Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Va a cantarte por compadre segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena más lo suma Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir jamás mirada francesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Va a cantarte por compadre segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Yo te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena más lo suma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de brutes Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Y ahora vete Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de que en busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tu rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das, niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede el techo Que alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Cuando mires atrás No he vuelto A saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Y es que el 90% de mi Se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón Cambie de mi vida De color Te quiero decir Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los tequieros Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpica esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Yo tenía miedo a que tú no fueras Ni tú por miedo a que fuera yo Te busco en cada amanecer Y solo encuentro la que llevo por dentro Y me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Por eso aunque esta canción Hable de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De una mano los tequieros Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpica esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo No he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo Eres tan dura como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas de si te quiero Y eres tan fría Hay como el agua que baja libre de la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de cero que me entran si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna que alumbre tu vida La niña fella tiempo que yace fundida Con lo que me cuesta Que el solo al rato Mejor no te quiero será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de cero que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida La niña fella tiempo que yace fundida Con lo que me cuesta Creer solo al rato Mejor no te quiero será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado Me pido a la luna que alumbre tu vida La niña fella tiempo que yace fundida Con lo que me cuesta Creer solo al rato Mejor no te quiero será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no quepa duda Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no quepa duda He cosido mis talones a mi sombra Pa' que aguanten junto a mi todo el camino Pa' dejar atrás todo lo que me atolondra Voy cantando caminante no hay camino Si nunca he cogido el toro por los cuernos Es porque todavía no llego a los pedales Y la fama me ha cosido una careta Que solo puedo quitarme en carnavales Y queriendo ser un tipo diferente Cuyo siempre de cualquier comparativo No me gusta hacer mucho caso a la gente Yo siempre he aprendido más de lo vivido Y la vida me ha enseñado en estos años A fuerza de tratar con tantas personas La nobleza y el cariño están los barrios Y con plata hasta una mierda resultona Y aunque a mi no me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el Divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Me he pasado a mis principios por la piedra He pintado en las tapas de los retretes Olvidé poner mensaje en la botella Soy un triste polión blanco sin membrete Se me rompen las cuerdas de la guitarra Cuando veo que el mundo está patas arriba Y si intentas meter la mano en su falda Los que mandan te la devuelven por vida Y queriendo ser un tipo diferente Cuyo siempre de cualquier comparativo No me gusta hacer mucho caso a la gente Yo siempre he aprendido más de lo vivido Y la vida me ha enseñado en estos años A fuerza de tratar con tantas personas La nobleza y el cariño están los barrios Y con plata hasta una mierda resultona Y aunque a mi no me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el Divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Y un camino me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el Divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Los sentimientos son como puñales Te echo de menos Te echo de menos Y no entiendo por qué quizá el mañana Cure las heridas que me hizo el ayer Pasan los años Reviso los daños Y en mi cabeza Algo no marcha Alguien no me hace caso Ya no te quiero querer Y lloro delante de un vaso Vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe De una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Y ahora roen los huesos desde calavera Todos los ratones desde cuatro letras Lleno de princesas Tijeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Veo luminoso por la carretera Son cuatro letras Creo que pone Cruz irá pa'lante Que hoy estoy más tierno Que el Winnie the Bull Vamos pa' adentro Fijo un objetivo Cambia el chip, primo No has venido a ligar Hoy soy pirata En busca y captura En el Caribe, vale Y lloro delante De un vaso vacío En un bar Soy un pirata En un bar Caribe De una carretera general Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Que dejen mordidos Y ahora roen los huesos Desde calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Língueras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Muchos los anzuelos Que dejen mordidos Y ahora roen los huesos Desde calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Língueras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Sí, yo soy un bocanero Del mar revuelto De tu levantar de cejas De cuando fruncas el peño No hay mensaje en mi botella ¡Suscríbete! 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 Por qué encumbrar tu recuerdo, sabiendo que no es real Sin las curvas de tu cuerpo, mi corazón las da mal Por qué encontré tu zapato, en la puerta de aquel bar Porque después al probarlo, te tuvo a ti que encajar Y a veces me despierto enloquecido, me despierto enloquecido De lo ingrato que es tu amor Déjame vivir, bájame tu corazón Déjame salir, ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos Y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte A oír de más lejos mi voz Déjame vivir, bájame tu corazón Déjame salir, ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos Y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte A oír de más lejos mi voz Oh, 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 oh Dicen que te tengo que dejar, que me estás haciendo daño Pero yo les digo que ni hablar, llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar, que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar, vivir sin ti mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar, el podrido azul lejo que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo poesía en lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar, que me estoy quedando tonto Y es que no saben a quien culpar, tranqui María, yo por ti respondo Quieren que ya no te vuelva a ver, pero lo que ellos no saben Es que no te puedes desprender, algo que se te ha metido en la sangre Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar, el podrido azul lejo que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Pienso fregar, el podrido azul lejo que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Mi primavera se han forjado, mis bolsillos con color y ya no quiero nada más Tus besos son mi libertad Era una chica descuidada, aunque ella siempre, siempre iba arreglada Descuidó su corazón, no lo peinaba, ni maquillaba Siempre era ella, la que se desnudaba Prefirió sola, que mala acompañada Y casi sin querer, donó su vida al dolor Donó su vida al dolor Que le arrancó la piel y aceleró su reloj Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra en un bar Y las arrugas que hoy le dibujan la frente No son por los años Preguntó, pero el seguro del corazón no cubre daños Creo que la han visto por alguna cantina Vendiendo rosas pa' sacarse la espina Llorando preguntó por qué con rabia un espejo Lejos de contestar Este le envió un pel reflejo Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena Una sirena que cayó en la barra en un barra Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra en un barra Y aunque nadie sabe su nombre Yo la llamo soledad Busca en el suelo pa' fumar Colillas que se prenden Colillas que se prenden con la llama De una vida que se apaga En el momento en que deja de arder Ella será siempre de él Yo que por ti le robé un tornillo a Frankenstein Y el esclivillo de una canción Y el esclivillo de una canción A Curvo Bain Un cuadro un tal Dalí Remate un tal Pelé Las flores del jardín Querendo un tal Edé Y vendí Flautas en Amelín Rosas en el mercado Faldas en la Escocia Medieval Y acuarelas en París Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Pero suba a los tejados Es pa' tener más cerca el cielo Es pa' volar como el di Capri En el tic La nid de tu cuerpo Como quiere que no te quiera así Te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Yo que por ti le robé Un enanito a Blancanieve Y a la bobina blombre le robé Toda la nieve Y al viento que arrasó Taray su plantación Todo lo que se llevó Y vendí Y fui de un marroquí Sueños de realidad Dientes que le robé a un puto ratón Que los míos quiso robar Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Y bueno suba a los tejados Te va a tener más cerca el cielo Te va a volar como el di Capri En el tic La nid de tu cuerpo Como quiere que no te quiera así Te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Como quiere que no te quiera así Te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Como quiere que no te quiera así Te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que te quiera tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Quiero ser y sentir lo que era antes de ti Y volver a mirar a través de una pared Luego tú Haces que yo Y solo yo Viva tan dentro en el centro de ti Haces que yo Muera por el dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan Y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga Quiero ver El dolor que se cuela dentro De mi piel Va a correr Detrás del que echarle la mano al cuello Luego tú Haces que yo Y solo yo Viva tan dentro en el centro de ti Haces que yo Muera por el dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan Y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Si no digo nada Mi vida se apaga Y quisiera Y quisiera ver Curiosa La cara de tu padre cuando me ve aparecer con mil tatuajes adornando mi piel Pero más curiosa Pero más curiosa fue Cuando le pedí papel Y la pena de su cuello que se hinchaban por momentos a mi me hacían entender Que por fuera se reía y que por dentro se cagaban con mil muertos Las experiencias engañan papá Yo soy un tío legal Y aunque parezca un macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo cincuenta gramos de marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro que un puto bosquetero Fíjate el punto que quiero de tu hija Que si me dejas me doy yo la bebida Sube a la burra cariño que nos vamos Fue nada suegro Málalo por decirle Curiosa La cara de tu padre cuando nos vio aparecer desde la ventana Comiéndote loto Pero más curiosa fue Cuando me vio el pantalón Y las penas de su cuello que se hinchaban por momentos a mi me hacían entender Que por fuera se reía y que por dentro se cagaban con mil muertos Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Y aunque parezca un macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo cincuenta gramos de marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro que un puto mosquetero Y justo al punto que quiero de tu hija Que si me dejas me doy yo la bebida Sube a la borra cariño que nos vamos Pues nada suegro Me alegro con la flip clip Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal, yo que parezco un macarrón, soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo 50 gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto mosquetero Fija hasta el punto que quiero yo a tu hija, que si me deja me doy a la bebida Siga la burra, cariño que no vamos, pues nada suegro, me alegro conocerle Y aquí le dejo a su hija y si te he visto no más suegro, llantos te cae mi sombrero Por tener tanta paciencia, porque sé que mi apariencia no es mejor que mis modales Pero que quiere que haga, yo me he criado en las calles, donde no vale la pena El cuidar cada detalle y al juzgar por lo que piensan los demás, este cobardes Por lo menos yo soy claro, tirandito transparente, puedo tener mala pinta, pero no soy mala gente Na 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 Música Me puse mis guantes de piel, mi mejor sonrisa Y mirando mal espejo esto me dijo No crees que ya se ha hecho tarde Para tener prisa Que ya sabes que no es buena compañera Aunque a veces sea la única que quiera Bailar con uno Y haciendo gasomiso a cualquier mandamiento Nunca me he sentido borrego de nadie Me he cortado la coleta de torero Pa' sacarme entre tu pierna el graduado Pa' llevarle la contra y a las canciones Que el amor siempre suena desafinado Ni te cases ni te partes Al no ser que sea martes De cualquier año vencido Las cosas del amor Son peligrosas Y hacen perder la cabeza Si alguien te regala rosas Que sea la última cena Si no bailarás con lobos Hasta el día en que te mueras Si matas bien a cupido Te robará la cartera Calado hasta los huesos De tantas decepciones Me di cuenta que este mundo es un pañuelo Porque siempre son los mismos Los que tocan los mismos acordes De canciones tristes, grises Como la vida Como la vida De canciones tristes Como los hombres Y no quiero que limpies mis gafas No, quiero que mires por mí Que aunque todo el mundo sepa Que me compraste en rebajas No tiene que saber nadie Lo fatal Que te salí Cepillo de dientes en mano Voy dispuesto a todo A entregarle mi vida a la prenda Que tenga los huevos De esconderme el moro Y no darme el oro Que las cosas del amor Son peligrosas Y hacen perder la cabeza Si alguien te regala rosas Que sea la última cena Si no bailaras con lobos Hasta el día en que te mueras Si matas bien a cupido Te robará la cartera Piedra, tijera, papel Sé lo que pase contigo Siempre me tocará perder Si yo pido No me salen pares No me stop He dejado de ser el botonés Del hotel de tus labrimones No me quieras conceder La exclusiva de la moto Que me quisiste vender ayer Tus palabras no lo arreglan todo corazón Las heridas no pasan solas No las confundas con las modas Y hoy a partir de ella me voy Fumiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil ha Y ahora fue mi espinacha Y tus armas de mujer No quisiera yo decirte por donde te las puedes meter Está bien que lleve ya los pantalones Pero lo que yo ya no llevo Que los lleven dos relaciones No me sale de la piel Y los que me cuelgan no te pienses Tampoco lo llevan bien Se acabó lo que sentía Por ti descansa en paz En un cementerio alejado Yo que muy bien apuntalado Y hoy a partir de ella me voy Fumiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil ha Y a los premios pinacha Según pase el tiempo Empiezo a florecer Mi vida lejos de ti Me doy cuenta Me doy cuenta que eres tú La herida Que sangraba Dentro de mi piel Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil ocho Y a los premios pinacha Como tú De creerte Eres mala actriz Quiero volver Pa' respirar Y pa' decirte Que estás siempre Sunto a mí Mi caminar No acaba aquí Porque yo sé Que en la mi tierra Voy morir Y cantar a la mi gente Con el skype Retumbando Y las estrellas Cayendo en las estrellas Como roba el corazón Esta mozuca Que se baña en el nalón Y se llama Asturias Quiero sentir Tu despertar Te echo de menos Tanto que podría llorar Puede que así Llegue a expresar Todo lo que siento Todo lo que siento Por mi gente Y mi lugar Y bailar Un chiringüelu Con la luna Y en el túnel De la negro Y ver la bandera Y en la cruz Los angelinos Beben sidra Y brinden Por una región Que se llama Asturias Y cantar a la mi gente Con el skype Retumbando Y las estrellas Cayendo en las estrellas Como roba el corazón Esta mozuca Que se baña en el nalón Y se llama Asturias Puede que el tiempo Embarre tus caminos Puede que el sol Nunca se deje ver Pero al salir Del vientre De mi madre Fuiste Fuiste tu la Que a mi Me vio crecer Puede que el tiempo Embarre tus caminos Puede que el sol Nunca se deje ver Pero al salir Pero al salir Del vientre De mi madre Fuiste tu la Que a mi Me vio crecer Porque mi madre Gracias por ver el video. 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 Amarte, amarte, voy a... y... 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 Si bostezo vuelvo a procurar Esta noche salgo al mundo Meto charla y no puedo fallar El bajón se presta inmundo Como un trago y después otro más Ella insiste y ya no me puedo negar Tiene gente que me cobra y que se va Algún día me hablará mi corazón Y con un palo y una flor me va a calmar Es una historia sin principio ni fin De esas que ven por ahí Lo único raro fue que no imaginó Lo que podía venir Se fue de militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era ser Venió con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es hacer Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser Ganar fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa La adolescente quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo encanguiló Dando vuelta a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días, todas las noches Desayuno con las damas La cena se la saltó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada más gozo no queda hoy Con parro plato Y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes Cansado de tropezar Se busca una buena esposa Y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos No se pueden encerrar Se le va penando el alma De pronto ya no quieren cantar Se desparramó de apoyo Después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta El colito se volvió Y fue bajando escalones Muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida En la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo solo queda hoy Con parro plato Y el fondo de un vino pa' entibiar En una esquina de la calle adicción Yo quedé frente contra mí por venir Y nos quedamos conversando de cómo seguir Pasaron horas y empezó a oscurecer Y la tertulia se mudó de estación En la penúltima un abrazo Y adiós corazón Me dijo escuchar Que esto solo te lo vi una vez Mirar para atrás Casi siempre paraliza los pies Es como jugar Cuando uno solo puede perder No es como morir Es como nacer Andar sabiendo que la vida es así Que la caricia la tenés que ganar Camino a casa medite sobre cómo aflorar Se tamballó todo el tablero después Y cada ficha valoró su lugar Y aquella esquina volvió para hacerme acordar Que me dijo escuchar Que esto solo te lo digo una vez Mirar para atrás Casi siempre paraliza los pies No es como jugar Cuando uno solo puede perder No es como morir Es como nacer Voy sabiendo que hasta hoy Le di más de una vez Algún que otro color Y ya me puedo imaginar Armándolo otra vez Porque volvió hasta allá No quiero desperdiciar Ni un poco de su miel Si encuentro dónde está Ver que puede amanecer Acariciando el sol Sin nada que mantien Me está mirando mal Su cariño es normal Yo no me pienso oír Quiero decirle cómo está Y él está Como un soldado de un plomo Con un negro corazón De me cae Vive de las ignoranzas De un pasado que daño Ya no está Al camino de la trinchera Una guerra que jamás Pudo hallar No le doy cuenta la manera Y en el barro está su cuerpo Soledad Quiero pedirte un favor Quiero volverte a ver Quiero que sepas que hoy Y en la trinchera 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 No me interesa saber Y en la trinchera 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 Siempre encontré la salida En alguna canción Siempre lavé las heridas Con un oración La religión que predico Es la fe de insistir Y mi pecado perfecto Es cantar para ti El miedo que me agudió Se fue sin avisar Y el tiempo que gané No usé para explotar Y abriendo la ventana Siempre vuelvo a respirar Que dice que ahora voy a respirar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y arranca sola mi cabeza y todo es para mi Y ese momento iluminado dice donde estas Es algo normalmente normal Y eso aquí nadie lo quiere entender Yo solo quiero ya no llorar más Y eso ni yo lo quiero saber Me asustan los ruidos y también la tranquilidad Le gustan los mimos pero respiran soledad Se hace fuerte ahí donde no lo vi Y se esconde siempre que hay maldad Él vive escondido conversando con su piedad Se queda en vilo para no tener que soñar Y ahuyenta sus ganas luego se las pone a buscar Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar Y se derrota aquí mismo para poder continuar Sin probar Solo una vez pudo revirse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez Que ahora camina cumpliendo una misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir Y de las cosas que no about lasers Y de las cosas que no saben morir Y de las cosas que no saben morir Buscando descanso, él siempre encuentra una aluvión Y solo se cubre con los restos de una canción Se arraña el barí con su bisturí y de pronto toda su ilusión Se abraza, se cuida y se estrella como un avión sin razón Solo una vez pudo reírse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logro burlarse del sentido común y de las cosas que no saben morir El día que se apague el sol y cierren las cortinas Cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad Cuando ya no planten más y nadie se haga cargo De los ríos y del mar, de la mugre del lugar Vas a poder pensar quién sos, que hiciste el que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no la, y yo te digo que no la, y yo te digo que no la, y yo te digo que Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo Dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad Haciéndose pasar por luz con cabezas oscuras Dicen que son de verdad y son pura enfermedad Vas a poder pensar quién sos, que hiciste, que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no la, y yo te digo que no la, y yo te digo que no la, tengo que aguantar este momento ¿Dónde se habrá ido su sol? ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué balcón se llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar contra lo que debe ser ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su rado no quiere mirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte Donde mierda está la verdad, se esconda dentro de su piel Lo saluda la sin razón, detrás de su corazón queda un poquito de miel Se para a pedir otra más, la burbuja llega a su sed Y con un toque de piedad busca dentro de su edad como salir otra vez ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su rado no quiere mirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte Alguien la piña llovió Y otro pesado gallo que se da en cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión y preparando la acción Que la gordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Por ejemplo nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal El mundo supo saciar su ser Ya que el sumiso no va a aguantar ¡Suscríbete al canal! No me da igual Por eso quiero desplumar Quien no conoce a fondo la verdad Si no está bien Mi voz te puede rescatar Y al abusivo también puede voltear No sé si ves Las cosas que están al revés Subí de tono y te pueden apalear El cambio que he sentado Podés esperar El que la lleva Yo quiero trabajando Cuando ven Habrá un paso que viene Ven Desde adiós nos atamos Y Eso que ya no quiere Ven Los de bronca por dentro Voy hablando sin palabras Fui mirando sin ojos Agarrando sin las manos Agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Al camino que elegí Yo no sé quién me llevó Si las vueltas de la vida O si las vueltas las di yo Ojalá que las palabras Que hablan de la soledad Tienen un acompañante Y no hablen solo por hablar Corre humo por mis venas Con un fuerte olor Con un fuerte olor dulzón No tengo noticias tuyas Y ya perdí la razón Tengo miedo en el olvido Y me mata la ansiedad En ese tiempo de distancia Vive lo que no se da Ojalá que cuando vuelvas Si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto Para que lo puedas ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Consume vejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena a los demás Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y me han carado al fin La cruda realidad De respirar ojín De llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha variedad Nadie a dónde irá a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos Pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Y me voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor ¡Alepa! ¡Alepa! Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Con su mevejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Me voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Me voy Y silbando y sin rencor Me voy Zafando del olor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!